Sí, desde el principio de los tiempos hemos intentado comunicarnos. Podés seguir intentando o podés hacer algo diferente. Diseño, gráfico, artístico, digital. Una carrera de tres años, con título oficial, que combina técnicas manuales con lo último en diseño digital. Aprende comunicación visual, packaging, publicidad, diseño editorial y web. Y convertite en un capo como Mua. Visita Escuela Da Vinci en la web. Llámanos o vení a nuestras charlas informativas. Da Vinci. Un mundo diferente.